Estamos saliendo al intercontinental Más tarde ya Que más gente como están? Vamos llegando a este hotel Está muy bonito, quiero que lo hayan comido Vamos al piso 3 que van a tomar habitación ¡Alu! 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 Super bonita Pero que hermosa habitación Se ve la piscina abajo todo bien bonito Ahorita me voy a bañar porque voy a comer En la noche van a regalar una cena en el hotel Y nada Ahorita nos vemos Eør Aca Que baño está Joder Que joven puta la baño vean esto, vean esto Una hermosura de baño Música Ya volvimos Ya esta lista la comida abajo Vamos a darle el cabello para bajar Y empezar a comer y hacer una foto y hacer una foto y hacer una foto Música Bueno acabo de comer Supuestamente mas tarde Van a hacer una fiesta abajo en la planta banda Y yo obviamente voy a asistir Pero ahorita voy a reposar un rato porque estoy encantadisimo De los ratos Asi que vamos para la 315, la habitacion Y ahorita hablamos Ya llego a la habitacion y estoy Ay Cansado Y bueno este fue mi 31 de diciembre Si te gusto por favor Por favor por favor Por favor te pido Que le des Me gusta, compartas Y comentes Lo que te pareció este video Y si es primera vez que veis uno de mis videos Te suscribes Porque eso es gratis Y no te quita nada Por favor, gracias Chao Música 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 Bueno ya me desperté Vamos a pedir algo de sabina Pero delicadito Delicadito porque no nos podemos Exagerar porque El tímpano y el No, no Delicadito Comemos el teléfono del hotel Bueno Si Si Para empezar quiero Una pizza familiar Con doble queso Jamón Y extra pepperoni Una hamburguesa con triple aderezo Carne Huevo y queso Un huevo de tequeño Y si puede Si puede Si no hay mucho a pedir Me trae Una coca cola de 2 litros Gracias Y gracias Ahorita vamos a bajar a la piscina Ya que La reservación de la tele es hasta las 2 de la tarde Y son las Son las 9 y 11 Todavía nos queda tiempo Para bañarnos un rato Y ya se ve la piscina No se si se vea No se si se vea Bueno Ahorita voy a grabar cuando estoy en la piscina Vamos ahorita Pues Caz Estar Hemos Un Descends En Em Un En Un 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 ¡Suscríbete al canal!